Son con Mario Negri. Marco. Disculpa, Pablo. Mire, lo primero le dije una nota trucha. Por lo menos lo hubieran dicho a Diego Alpermández que la presente en el 2015. Porque desde el año 80 y pico y el 92, acá hay una disposición en la Cámara que viene de una ley por medio del cual en el año parlamentario se tratan las notas que entraron de terceros, los proyectos de declaración o resolución y si no, en el año parlamentario caen. Es decir, que hemos discutido en abstracto, aunque ellos se rían. En segundo lugar, se ha invocado, después de la nota de Diego Fernández, se ha invocado una serie de consideraciones que son prácticamente tiradas de los pelos. Suaurio fue Fai y esta comisión no tiene competencia, como le dije hoy, salvo que haya un pedido de juicio político. Lo único que han hecho es alabarlo a Fai. Pero para que lo alaben así, imagínense lo que significa. Después lo que han hecho es un memorándum que prácticamente le piden que le saquen sangre. Mire, en tercer lugar, han invocado que según la Constitución, en el 94 se estableció la edad de 75 años. Sí, efectivamente sí. Pero en el artículo 99, en el inciso cuarto y el párrafo tercero, a raíz del caso Fai en el año 99, porque ya estaba excedido de edad, la Corte lo declaró nulo a ese inciso. Después podremos tener consideraciones si está bien o está mal, pero lo declaró nulo la Corte Suprema y ha sido pacífico. ¿Por qué lo declaró nulo? Porque no estuvo en la declaración de necesidad de reforma el tema de la edad para incorporarlo. Entonces, con este pronunciamiento de la Corte, todos los fundamentos caen por el piso. Pero podríamos encontrar 100 fundamentos legales más. Mire, Pablo, dice que la Corte no puede funcionar. Esta Corte, después de la muerte del doctor Petrachi, que quedó con cuatro miembros, ha resuelto con tres miembros 28 casos. Pero además de eso, supongamos que tengamos una situación política de tensión en el país, que no exista la mayoría grabada para designar más miembros, y que la Corte queda con tres. Que el doctor Fai renuncia y se va, que no quiere estar más. La Corte tiene previsto para no estar paralizada. ¿Qué hace? Debe llamar por un decreto reglamentario del año 58 a los presidentes de las cámaras federales o nacionales de la capital federal por sorteo para que integren cada causa. Obviamente que eso no es lo ideal, pero se puede resolver. Entonces, acá lo que se trata es hablar sin hipocresía del fondo de la cuestión. Al gobierno le quedan seis meses, sabe que no tienen los dos tercios, por eso digo que es una ficción, es una parodia la que han armado, y salvando la distancia, como le dije el otro día con el caso de Nisman, cuando Aníbal Fernández decía, es amigo mío, es una persona brillante, pero sale de joda, para después de prestigiarlo y enmerilarlo, eso han querido hacer con la moral de Fai. Fai tenía 96 años el año pasado, y el gobierno no tenía ningún problema. El niño Carles no pudo ir a ser miembro de la Corte, entonces va por la última atropellada. ¿Qué queda por hacer con el Dr. Fai? ¿Qué? Tirarlo por una ventana. Y si el Dr. Fai no estuviera, ellos pueden incorporar la mayoría, tampoco, porque no tienen los dos tercios. Entonces lo que está haciendo el gobierno es montar un escenario simplificado, que confunda a la gente, que cambie los ejes de tensión, pero que nos produce un enorme deterioro institucional. Hoy yo les recordaba, en Estados Unidos, nada más que me asomé y vi, hay jueces de Cámara de 102 años. Acá no estamos discutiendo la edad de Fai. Acá lo que se está discutiendo es que el gobierno quiere tomar por asalto la máxima magistratura de la Argentina, y como queda poco tiempo, las torpezas son mayores, y no lo pueden lograr. Entonces lo que se vio hoy en la Comisión de Juicio Político ha sido una enorme parodia. Y están esperando, en este momento se están leyendo los informes que ha elaborado la Presidenta, sobre los pedidos de juicio político reiterados a Vudú, a la Procuradora Fiscal. Y veremos ahora, hace un rato me dijeron que no iba a haber dictamen, son capaces de rechazar las líneas, ya lo hicieron antes, pero fíjense que nosotros podríamos haber despedido... Un retrato, perdónenme, un retrato de época. Rechazar el pedido de juicio político a Vudú, expulsar la investigación de Fai, ¿no? Sí, pero además... Eso pinta al gobierno nacional. Mire, Pablo, y termino con esto. Si nosotros podríamos haber presentado una nota, porque Vudú tiene pedido de juicio político, y mire qué pasa si nosotros pedimos que hagan un análisis psicofísico, porque tiene trastornos de conducta, y por eso se ha imputado de tanto delito. Mire lo que sería. Mire, es el absurdo de una Argentina a la que el gobierno la está tironeando desesperadamente, y a donde ya se ha perdido el poder, el pudor para los límites del poder. Le agradezco clarísimo. Muchas gracias, señor diputado.